Después del 4 viene el 3, y es que FNAF 3 también tiene sus preguntas sin respuestas, ya sea cosas que no tienen sentido y que Scott no se dará tiempo de ponerle lógica, o simplemente ya misterios que han estado allí desde el lanzamiento del juego, pero nadie los ha resuelto, así que hoy te presento, 7 preguntas sin respuestas en FNAF 3. Antes de empezar, considera suscribirte ya que solo el 34% lo está, y si se que esto lo he dicho muchas veces pero no pierdes nada haciéndolo, así que empecemos. La primera ya es una que muchos ya hemos oído, y es porque rayos la tecnología en FNAF 3 es tan mala, y para demostrarles les pondré un ejemplo, esto se tarda en reiniciar algo en FNAF 3. Y esto en la UCN. Y es que la tecnología en FNAF 3 es horrible, más en los años en lo que ocurre que es en el siglo XXI, aunque es cierto que cosas como los tubos, y los cables que hay en las cámaras son para ambientar el local, pero cosas como el panel, si es una pregunta sin respuesta, que por cierto, todos los errores tienen una explicación, y no son causados porque si, el de audio es por abusar del botón de audio, los de cámara se puede decir que es por tener el monitor levantado, y la ventilación es porque la ventilación falla, pero bueno, hay veces que hasta pienso que la tecnología es mala a propósito, pero como siempre, probablemente tenga respuesta, y es por eso que la dejo en este puesto. Como ustedes ya sabrán, saber el origen de los Phantoms hace unos años era una pregunta sin respuesta, pero gracias a los Fazbear Fright, podemos saber su verdadero origen, ya que varias historias de estos libros tienen elementos canónicos, dándonos pistas de ciertas cosas, y es que en la historia de What To If Aún, se nos dice que su origen, o al menos en esta historia es que son provocadas por contaminación de Springtrap, ya que en esta, el guardia tiene contacto con la sangre de Springtrap y empieza a alucinar, y que son totalmente mentales y todas son alucinaciones, así que volviendo con el tema, si los Phantoms son totalmente mentales y no reales, ¿por qué rayos producen errores de panel? Y es que esta es nuestra pregunta sin respuesta, muchos dicen que cuando ocurre un error, simultáneamente un Phantoms te hace un Jumpscare, y pues esto solo tiene sentido con los errores de ventilación, pero con los de audio y video, que técnicamente solo Phantom Man le hace de audio, pues descarta esta opción, así que esto se dejará como un misterio, aunque la verdad esta si podría tener respuesta, así que la dejo en el puesto 6. Scott confirmó que esta cosa rara del escritorio era un Jodok, y justo este nos deja muchas preguntas, la primera, ¿por qué rayos el guardia de este juego no se come el Jodok y lo deja a la mitad? ¿Y recuerdan la teoría de que el guardia es Michael? Bueno, entonces esto nos dice que Michael puede comer aunque es un cadáver, aunque bueno que puede comer puede, pero la pregunta es por qué solo se come la mitad y deja a la otra por 6 días, otro misterio de este Jodok es como se mantiene totalmente en el mismo estado, ya que el pan no se pudre ni nada, simplemente pregunta sin respuesta. Esta ya la comenté en mi video de curiosidades de FNAF 3, y es como nos dice Fondude, muchos objetos de la atracción son en realidad objetos de la pizzería de FNAF 1, y aquí viene la pregunta, ¿cómo rayos los objetos siguen totalmente igual después de 30 años? ya que por ejemplo, el escritorio de FNAF 1 y FNAF 3 es el mismo, pero por alguna razón este está en casi las mismas condiciones, otros son los Peter Pals que para ser de papel casi no tienen ningún cambio, también están las partes que quedaron de los Toys al ser desmantelados, que si somos realistas deberían de estar en menor estado de calidad, aunque quien sabe tal vez realmente a estas no les pasó nada. Esta pregunta es más que todo un misterio, que ha estado desde que FNAF 3 salió, y es en que rayos afecta a los minijuegos de FNAF 3 a la continuidad de FNAF, ya que sin contar a The Happy Space Day, los demás minijuegos hasta el día de hoy no se ha podido descifrar en que afectan a la historia, por ejemplo, el lugar en donde estos ocurren, ya que sin contar algunos como el de Stake 01, minijuegos como el de Manly o el de Shadow Bonnie, que lo más que se tiene de ellos son teorías, otra cosa es en que tiempo ocurren, o mejor dicho en que fecha, ya que los minijuegos no pueden coexistir, ya que en la época de Fredbear, Toy Chica era apenas un juguete, y aquí la vemos como animatrónico, suceso que ocurrió hasta 1987, otro misterio es por qué rayos tenemos a animatrónicos Shadows en estos minijuegos, ya que después de FNAF 3 Scott no los volvió a tocar nunca, así que los minijuegos de FNAF 3 se quedan en este puesto. Esta pregunta es más que todo un sentido de lógica de lo que pasaría, pero no pasa en FNAF 3. ¿Por qué rayos el olor de Springtrap no le afecta a nadie más en FNAF 3? Es sin duda una pregunta sin respuesta, y es que si los Fazbear Fright nos dicen que la contaminación de Springtrap, más la mala ventilación, es la causante de los Phantoms, entonces ¿por qué nadie más que el guardia alucina con estas, o por lo menos tienen que tener efectos alucinógenos? Otro ejemplo es que como les había dicho antes, cuando Hudson toca Springtrap este le deja sangre y empieza a alucinar con los Phantoms, pero cuando los de Fazbear Fright encontraron a Springtrap y lo llevaron a la atracción, estos ni siquiera tuvieron alucinaciones, y aunque probablemente no conocían el pasado de Fazbear Entertainment, la verdad es que usando esta misma lógica deberían de tener alucinaciones con cualquier otra cosa, sin duda un huecaso en el guión, que lo dejo en el segundo puesto, ya que aunque es un gran hueco de guión, la verdad si puede ser teorizable. Sin duda esta no podía faltar en el vídeo. ¿Por qué rayos Springtrap no se murió por completo en el incendio de Fazbear Fright? Es sin duda una ilógica grande, ya que en los juegos y libros se nos enseña que el remanente pierde sus propiedades a altas temperaturas, pero Springtrap estuvo en este incendio y aunque sobrevivió con sus daños, que sobrevivió sobrevivió, lo cual no tiene sentido ya que estuvo expuesto a temperaturas altas, y por lógica el remanente dejaría de hacer que el cadáver de Williams moviera, por lo que simplemente no tiene sentido, pero recuerden, Siempre vuelvo. cumpleaños así que probablemente lance un vídeo ese día, y sin más nada, síganme en Twitter y denle like, adiós. Asterisco, mueve su colita, asterisco, ¡Loco! ¡Vamos René! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ah! No, no, no.